...por delante de Taya Seme y Esther Escolar. Vamos a ver si es capaz de templar los nervios esta gimnasta de 18 años... ...que va a hacer las cuatro rotaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, despiste, se le han soltado los cabos en un par de ocasiones... ...pero tenía muchos nervios. Ya les digo que ayer estaba encantado de estar viviendo esta circunstancia... ...esta situación, decía, pues eso, que sus compañeras habían... ...vivido otras experiencias como Jennifer o como Carolina... ...Almudena, perdón, Almudena con tres Juegos Olímpicos... ...se podrán hacer una idea de la experiencia que tiene... ...la de veces que ha estado en una vía olímpica... ...la de veces que ha estado con gimnastas de todos los países... ...con deportistas de todos los países y que para ella era una circunstancia buenísima... ...y además que estaba viviéndola y que tenía que... ...pero estaba muy nerviosa. Ahí está Virache, con la que entrena también en Barcelona, en el carro de Barcelona... ...y ha tenido ahí un par de sueltas de cabos. Ahí tienen una de ellas... ...y esto le va a restar algo de nota, pero evidentemente salir la primera vez... ...es complicado, sobre todo... ...siempre ha sido... ...la primera vez y es la primera vez... ...siempre ha salido a lo mejor para un aparato, para reforzar el equipo... ...para como pasó en Budapest o en Moscú... ...pero ella tiene que defenderse por sí misma... ...y tiene que demostrar que está dentro de las cuatro mejores gimnastas de España... ...y para eso está, junto con Carolina, que está rodando toda la competición de sus compañeras. Hace mucho calor y sobre todo mucha humedad en Almería, aquí con el aire acondicionado. Ella se ha quejado al Mudena, dice... ...a ver si quitan el aire acondicionado porque las cintas, claro... ...pero si quitan el aire acondicionado aquí morimos todos. Vamos a ver si entran ya las notas de Esther. No se terminan de arreglar las puestas muy bien con el sistema este. Estos son baratitos. Estaba ahora Ida Pereira, la juez portuguesa. Ya está Jennifer. Ayer, durante el calentamiento, estuvieron con botecicos de polvo de talco. La nota que le han dado, 12.175 para Esther. Gracias. 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 Gracias.